A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, eh, ah Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita, eh, ah Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuente silla que corres, llora y sonora Luis señor que en la selva cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, na-na, nanita, ey, ey Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, na-na, nanita, ey, ey A la nanita, na-na, nanita, na-na, nanita, ey, ey Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na, nanita, na, nanita, ey, ey Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pimpullo de camello, lirio de cabullo, duérmete a vino mío mientras te arrullo Duérmete que en el alma mi canto brota y un delirio de amores es cada nota Duérmete que en el alma mi canto brota y un delirio de amores es cada nota A la nanita na, la nanita na, la nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita na, la nanita na, la nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea